Hola, Su. Luciana, tenemos que hablar. ¿Qué pasa? Te vi en el centro comercial con ese chico. ¿Cómo es posible que le saques la vuelta a Nicolás? ¿Qué? Y no finjas que no sé de lo que hablo, porque te estuve observando casi una hora. ¿Me estuviste espiando? ¿Qué querías que hagas si te veo con ese chico? Es mi amigo. ¿Y por eso le compras una cámara de fotos? Yo solamente lo estaba acompañando. Pero claro, como para ti tu hija es una tal por cual que no respetas a su enamorado, le compraste una cámara de fotos. Le presté plata. Y esto es demasiado. Primero me metes ideas sobre Gracie Nicolás y ahora crees que le saco la vuelta a mi enamorado. Te estás metiendo demasiado en mi vida, Susu. ¡Me voy de la casa! Hola, Lu. Hola, Grace. ¿Puedo quedarme contigo, por favor? ¿Tieres quedarte acá? Sí, por favor. ¿Qué pasó? Ya no aguanto a mi mamá. Se ha vuelto una metiche. Lo dices por lo de Nicolás, que pensó que nosotros estamos... Sí, yo te dije cosas feas. Y casi termino con Nico por culpa de ella. Es absurdo, porque a mí no me gusta Nicolás para nada. Ya, ya. No importa. Esa fue la primera. ¿Hay otra? Ya el colmo, ¿no? Me vio en el centro comercial con Kevin y ahora piensa que tengo algo con él. ¿Tú con Kevin? Ay, no te pases. No, así es mi mamá. Ustedes no son completamente diferentes. Él fue tu enamorado, ¿no? Sí, pero antes en Ayacucho. A mí me cae muy bien. Bueno, pero ese no es el punto. Yo no estoy acostumbrada a que me vigilen. Tengo que salir de mi casa sí o sí. Sí, Luciana, pero acá... Esto no es como tu casa. Bueno, admito que voy a extrañar mi cuarto, la chimenea, mi jacuzzi. Aunque nunca lo sé. ¿Tienes jacuzzi, chimenea en tu casa y nunca me invitaste? Lo siento, Grace. Pero ya fue. Ya no aguanto a mi mamá. Ay, está todo el día chimoseando y metiéndose en la vida de los demás. Yo no estoy acostumbrada a eso. Soy bastante independiente. Cuando he vivido en Madrid, he estado siempre sola. Por favor, Grace, ¿puedo quedarme acá? Por mí normal, pero tengo que consultar. ¡Sí, sí, sí! ¡Jaimito! ¡Mis, quédense! Jaimito, primero hay que ver si hay sitio. ¡Un reto! ¡Sí, sí, hay sitio! ¡Un reto! ¡Esperen, esperen! ¡Joy, ya fue ya! ¿Qué está pasando aquí? ¡Jaimito, qué estás haciendo! ¿Te volviste loco? Estoy haciendo sitio para la Miss Luciana ¿Cómo? Se va a quedar a vivir con nosotros ¿Qué pasa, Rami? ¿Qué es eso que Luciana se quiere quedar? Ah, justo te iba a consultar ¿Pero qué está pasando aquí? ¿El mundo está patas arriba o qué? Esa chica no tiene dónde vivir, Grace Su departamento es enorme Nuestra casa entra en su sala Ay, mamá, no exageres Luciana se fue de su casa porque su mamá no la deja en paz Se mete en su vida todo el tiempo Bueno, es su mamá, ¿no? Mira, yo reconozco que Susu y yo tenemos nuestras diferencias Pero no me parece que Luciana se quede aquí solo porque pelea con su mamá Bueno, ¿y qué le digo entonces? Que se vaya a su casa, Grace ¿Cómo se puede quedar? Hija, son caprichos de niña rica Esa chica no se puede quedar aquí No hay sitio para nadie más Ay, Charito, a ver, ¿por qué estás exaltada? ¿Qué están hablando? De la Lucianita que se quiere quedar a vivir aquí ¿Aquí? ¿Aquí ya no hay sitio para nadie más, ah? ¿Qué hace mi ropa tirada? ¿Por qué no me llaman cuando hay una reunión familiar, ah? Mamá, ¿por qué no le ponemos a dotación? Ni hablar No hay sitio para nadie más en la casa Además, esa chiquilla debe ser igual a su madre Ya ves, no hay sitio, Grace Venga, mi Luciana, yo le hice sitio en mi cuarto Así que tú tiraste mi ropa, oye, enano cabeza de tazón Hola a todos Ay, Mito, ¿qué haces? Lo siento, niñita, pero este no es un hotel Con unas justas alcanza para nosotros ¿No da para una boca a más? Obvio que voy a aportar ¿Cuántas leo cuotas a mi guía? Pero por supuesto que puedes quedarte, querida Bueno, con esto terminamos Terminamos Es un poquito dura la cama Pero no importa Y eso hace bien a la columna No se preocupe, don Gil Yo duermo en cualquier lugar Con tal de que no hayan pulgas Bueno, no hay muchas Solo sé cosquillitas Vas a ver que te vas a divertir un montón con mi tía Teres lo máximo Claro, vamos a ser unas buenas roommates No sé, ¿ah? Compañeras de cuarto Ah, eso sí A ver, niñita del cerquillo Mira, mira Toma Esta es la lista de los gastos del mes ¿Todo esto? ¿Qué quieres, mi amor? Somos una familia grande y de gustos caros A ver, abuelita Leche descremada Como fino Jamón inglés, abuelita, no abuses Es lo justo Si va a vivir con nosotros Tenemos que estar a su nivel Bueno, creo que ya es el momento de probar la cama Qué lindo Gracias, don Gil Si quieres, puede llamarme a abuelo Oye, cuidadito, ¿ah? Cuidadito ¡Ay! Buenas, bueno Tú y yo adentro Gracias por ver el video